El mundo del espectáculo, nacional e internacional, y los principales chismes del momento, están aquí, en Farándula Ready. ¡Eso! ¡Regresamos! ¡Ey, cuidado! ¡Qué bueno que estés ahí, señores! Llegó el momento de las informaciones de arte, espectáculo, farándula y un chismán. La Farándula Ready. A toda esa gente ahí del Sancho Sama, el Dicke, Lengua Azul, Villaduarte, Alma Rosa, que siempre están en sintonía, toque de queda, y qué bueno. Bueno, señores, quiero recordarles que me pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales como Adalgarcía 27. Te entra a mi canal de YouTube, le da suscribirse, y le da la campanita, y luego busca Gente Ready TV y se suscribe también. Y ahí estará en contacto con todo un compendio de noticias de arte, espectáculo, farándula y algo más. Así es, este segmento llega gracias a la distribuidora La Alta Gracia. Estamos ubicados en la calle Primera, esquina 10, no, esquina 12. Calle Primera, esquina 12. Ahí. Usted va a encontrar provisiones frescas al mejor precio del mercado. Tenemos huevos frescos, acabado de traer de las granjas, tenemos víveres, pulpa de fruta y más. Distribuidora La Alta Gracia. Calle Primera, esquina 12. Visítenos. Tenemos los mejores precios del mercado. Bueno, señores, la farándula, como siempre, tiene sus temas calentones, bajito, alto. Pero yo traigo dos temas, tres temas interesantes en el día de hoy. Y el primero es, señores, que tras cumplir 18 años, sale del aire el programa de la hermana cadena de televisión, telemicro, Titi Rimundati. Este programa ya con 18 años, 18 años, donde recuerdo que inició con Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Después que ellos se fueron a Telesistema, quedó Fautomata y su equipo. Y ahí se mantuvo bajo perfil, 18 años, señores. Estuvo en el aire y en vivo, Titi Rimundati. Todo viene a colación de un, como una reestructuración que está haciendo el grupo de medios Telemicro. Todos sabemos que hay muchos que están suspendidos. Telemicro aplicó al sistema, que, ¿cómo es? FASE. Y hay muchos empleados que están suspendidos hasta nuevo aviso. Pero, lo que yo veo como que la reestructuración está favoreciendo a un grupo minoretario. Y es a los venezolanos. No sé si es porque su director es un venezolano. Veo que los venezolanos se están afianzando mucho en los medios Telemicro. No, como digo, sí critico abiertamente esto porque se nota mucho el refajo. Y me da pena porque habiendo tantos talentos dominicanos, el programa salió del aire y ahí quedó La Rosa de Guadalupe. Un programa mexicano, un enlatado. Pero van a hacer un programa, o se hizo un programa llamado, que se llama El Repelpero. El Repelpero no es más que una copia barata de lo que era estos programas venezolanos de humor picante, de humor con doble sentido. Y oiga, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser su única presentadora? La Beba Roja. Qué coincidencia, ¿eh? Como que se le está notando mucho el refajo al director de programación de medios Telemicro, Villalobos. Aquí hay demasiado talento dominicano para que me vengan a mí con esta pachatada. Un elenco, el mismo elenco de Titirumundate. Daniel Luciano, Pecilloqué, Guizamón. Pero la única presentadora, La Beba Roja. Donde aquí hay mil presentadoras dominicanas que pueden acompañarle. ¿Qué coincidencia? Cambio de tema. Señores, voy a seguir en el mismo grupo Telemicro. En días pasados, viendo yo el televisor, vi algo muy desagradable en una sección del programa Extremo Extremo. El licenciado Johnny Vázquez y Michael Miguel tuvieron una trifulca de mal gusto. Y se sacaron en cara que yo he ido a la universidad, que yo sé de política. Yo creo que ese recurso ya está como desgastado. El rating ya no se consigue así, señores. No traten de imitar a lo que ustedes han criticado tanto, que es el show de mediodía. Ya ustedes están igualitos. Todo el mundo hablando juntos, que esto, que es un desorden, señores. Y entonces critican a los extranjeros, al dominicano que está afuera. Y dice que la televisión de aquí está fea para la foto, por no decir otra palabra. Qué pena me dio ese recurso, señores, de esa polémica política en televisión. Vamos a buscar una forma de entretener, de informar, pero que sea decente. El mismo Michael Miguel sabe que lo que él hacía ya quedó en el olvido de dar esa vuelta de maroma, esa animación estridente. Eso quedó cosa del pasado. Y ahora como para competir, digo yo, digo yo, con el show de mediodía, están en esos recursos. Qué pena me da. Cambio de tema. El último tema que traigo es, señores, reviso siempre la plataforma de redes sociales más de 50 veces, más de 150 veces al día, porque mi trabajo es ese. Señores, qué pena me da con algunas damas, no voy a mencionar nombres, pero qué pena ver mujeres dominicanas con unos pronunciamientos soes, con unos pronunciamientos que dan vergüenzas. Juégatela, juégatela. No, no, no voy a caer en eso, pero qué pena que el pudor de la mujer dominicana se esté tirando por el suero por dos o tres que se creen comunicadoras porque tienen una recua tigre que le siguen y este le dan un posicionamiento en la plataforma de Instagram, donde el cual reciben muy buenos resultados económicos. Pero, señores, yo vi a una haciendo un video introduciéndose una cosa en la vagina y que recomendando, señores, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Están ahí, búsquenla, búsquenla. Qué pena me da. Entonces, esas mujeres dominicanas tienen hijas. ¿Qué le están diciendo a sus niñas? Que esa es la mejor forma de ganarse la vida. Qué pena, ¿dónde llegó esto? ¿Dónde está el pudor de la mujer dominicana? Qué lástima. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Como dice Bulín, hasta dónde, ¿cómo es que dice Bulín? ¿A dónde vas a parar? Señores, no le cambie que este espacio tiene un contenido diferente, pero con respeto a usted. Y por ahí viene José Ibi con unas informaciones interesantes. También viene Lisbeth Pinudura. ¡No le cambie! ¡Seguimos! El mundo del espectáculo nacional e internacional y los principales chismes del momento están aquí en Farándula Ready. ¡Seguimos!